solamente puedo usar esta arma voy a enar al novo scope solamente voy a poder usar esta arma así que no voy a usar secundarias ni granada como pueden ver chicos nos regresamos aquí al phantom forces y en el día de hoy chicos lo primero que voy a hacer es que voy a quitar el chat esto siempre lo enseño a ver a ver a ver aquí en el chat lo quitamos saludos a todos los suscriptores que están por ahí está dragón hay unos cuantos más así que vamos a estar jugando una partida en el día de hoy nos toca el reto don la remington 700 tenemos que hacernos 25 kills con esta arma escogí el mapa este para jugar chicos una costa más recuerden suscribirse al canal y adicional si este vídeo llega a 50 likes 50 likes madre mía soy malísimo con esto si este vídeo llega a 50 likes mañana subo partida 40 kills con reto de 40 kills con rpk en algún mapita a lo mejor metro probablemente metro voy a intentar jugar en metro solamente puedo usar esta arma no voy a usar secundarias ni granadas así que va a ser un poco más complicado y voy a depender mucho de de enemigos que se queden quietos está no scope no voy a hacerlo todo a no scope porque sería imposible para mí pero oye a ver si pillamos a alguien que esté quietecito la idea mía es por lo menos dar un golpe intentar apuntar al cuerpo y qué y que el resto se ocupen de rematar los yo solamente quiero heridos un poquitín no a ver mira ahí hay un enemigo acabo de ver así que vamos allá vamos a hacer 25 vamos a hacer el primer intento que hago con con un arma de este de este tipo un reto con sniper por la sencilla razón de que bueno el musing pero el musing no cuenta a ese le dimos vamos a ver si matan al otro obviamente el bfg pues sería mucho más fácil pero como que eso yo no lo considero un sniper que eso es más un cañón de mano que otra cosa pero bueno ya sé lo que se puede no vamos a intentarlo y a ver qué tal muerto ese aquí hay un compañero allá arriba mira está arriba quien me mató empezamos con los lag y los kills extraños ni sabía que me estaban disparando ni me enteré ni nada hay un tipo que está hackeando de mi equipo que es éste que tiene un hack o algo se mueve demasiado extraño no apunta simplemente pero cuando te mira ya tienes ya llevas 35 de daño o algo así ya va a pasar un par de veces y no me gusta para nada en serio lo mataron ya madre mía me robaron el kill no sé si cambiar la mira por otra mira que sea un poquito más cómoda esta es como muy lenta me gusta me gusta apuntar más rápido así que voy a buscar una mira entonces también hay un poco de lag en la partida que eso complica las cosas un poquín acabo de ver a alguien por aquí no me hagas darte un no scope porfa está aquí no está donde subió el compás hay aquí aquí hay alguien al vídeo o no me matan y yo no me entero o sea no no como que él no me deja apuntar yo no sé no sé qué pasa con este juego son unas cosas tan extrañas voy a cambiar la mira voy a poner esta aunque sea súper corta o lo que sea no tenga un mento ni nada pero vamos a intentar a ver si con esto puede apuntar más rápido no es lo mejor tampoco para poder apuntar un arma como esta pero ya vamos a intentarlo nada que hacer como no puedo usar la pistola 5 kills no está mal no sólo usar con el night no sólo jugar con el sniper de todas maneras así que tampoco es que me sorprenda no creo que haga 25 kills con esta tendría que campear en alguna esquina o algo así por un rato que no me parece mala idea nada que yo pueda hacer contra eso yo no lo vi cuando me apareció ya estaba muerto yo puedo hacer nada me gustaría desbloquear alguna otra mira no sé alguna mejor pero bueno vamos a jugar con esta y vamos a dejar de quejarnos y vamos a intentar hacer nosotros uno que otro kill con el arma intentar ver si pilló a alguien desbloqueamos otra mira así que vamos a cambiar ahora de mira y aquí arriba y enemigos así que tengo que tengo que pegar mira eso a tres de vida me tengo que pegar esos tiros es que no quería hacerlo con pistola porque me conozco y sé que me voy a obligar a jugar con la pistola voy a hacer más que con la pistola que con el arma y eso no es lo que quiero no obviamente tengo que practicar un poco este es el primer intento que me voy a hacer le di le di en mi cámara yo le di pero no me lo contó para que vean me dieron una mira pero no sé cuál es así que tampoco quiero ponerme inventar qué asco me da fallar si fallo el primer tiro estoy muerto punto no tengo más opción o lo pego o le pego la primera o estoy muerto ya está no hay otra opción para mí lo mejor que puedo hacer es campear voy a intentar campear en alguna esquina a ver si pilló a uno que otro campeando mi mejor opción es intentar pillar a estos que están y me mata 97 daño le hice vamos a cambiar la mira a la próxima a ver cómo es la próxima mira sé que estoy perdiendo tiempo valioso así que tampoco me preocupa demasiado no acabo de desbloquear esta juraría que desbloquea una mira o algo así pero no sé ni modo estoy viendo compa te vi te vi te vi la cabeza esta no es la mejor esta no es la mejor mira pero después que haga después que le dé un tiro dependo de mis compañeros para que los rematen mira eso vieron eso ese brinco que sé que es un hijo de nivel 200 pero tampoco me importa parece muy falso lo que tienen con la que con los lo que tienen con la como se llama esto con los con las físicas del juego no tiene nombre o sea en una puede brincar de lo más bien en una pues si estás corriendo no puede brincar tan alto pero si estás parado puede brincar más a una lo que era una lo que era que tiene este juego de vez en cuando que no hacen ningún sentido pero bueno le hacen sentido al creador del juego así que no la posibilidad una man serio quien lo mató vamos allá vamos allá vamos allá vamos a llamarse primer intento no yo sé que no lo voy a lograr ya sé que nos quedan siete minutos tengo que hacer un montón de aquí a menos de que empiece a coger gente quietecitos pero campeando full campeón la única la única yo no lo vi nunca disparándome así que para mí que me haya matado de sorpresa no me gusta salir con un tipo que están disparando así que a ver qué tenemos para acá era el otro hay que asco me da este tipo de un mío de verdad qué asquito me da el tipo este dónde viene y me la pega con la spg claro que sí esa arma no debería existir en este juego de verdad es el arma más estúpida que tiene el juego sin duda alguna vamos el arma más estúpida que tiene todo el juego está nada de vida me va a matar porque no puedo usar el cuchillo me da rabia pero no quiero usar el cuchillo porque después van a estar en los comentarios a perú salgo con un cabrón bugueado también me da rabia no poder matarlo porque ese tipo era un kill todo el mundo sabe que lo hubiese matado otra vez salgo con alguien bugueado chico lo acabo de ver lo pillé buenas noches compa van a venir a por mí hay odio no poder apuntar rápido no juego con el sniper si alguien quiere yo me puedo hacer 300 kills con el sniper pues qué bueno por ti compañero me alegro muchísimo pero yo no juego con el sniper y estoy haciendo lo que puedo así que oye pues no está mal una triple una doble con el sniper mientras digo que que la gente se va a burlar de mí claro que se van a burlar de mí si es que yo no juego con el sniper cuánto llevo 16 no está mal 16 kills todos al arma también más que bien jugando contra gente muy buena porque hay y los demás que los demás no nadie va a jugar de los de los que están sin aparecer no están sin jugar yo creo que llegar a 20 kills es más que suficiente no sé si llegue a más de eso yo creo que más de 20 ya creo que ya es pedirle gracias compañero por rematarme los 17 kills venga 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 no podemos llegar pero quiero llegar a los 20 con 20 para mí es un logro no sé si lleguemos a más de eso pero ya para mí 20 kills con el sniper 17 tenemos venga vamos allá vamos que lo podemos hacer chicos pillamos unos cuantos campeando y ya estamos y le di le di le di no me vengas a decir que no te di cuando todo el mundo en el vídeo lo vio que salió hitmarker y todo pero en la cámara no le hice nada la misma que siempre pasa la misma por la que dejo de jugar esto con el sniper porque si tengo que dar las balas el doble de veces por el lag que tengo que asco me da dios mio que asco me da esta madre tres minutos para matar ocho personas lo dudo muchísimo voy a tener que cambiar porque hacía lo loco hacia lo loco es imposible lo mate sabía que me iba a matar pero me iba me lo iba a llevar sabía que me iba a matar porque era sabía desde el principio sabía cuál era bájate 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 y este donde estaba eso no está ahí hay campeando en serio a escondido mira este cabrón salgo con un ay dios mio señor roblox roblox mira a ver si deja de hacer mierda de actualizaciones y agelan los mapas que tienes que tienes un mierdero de mapas top buggeados por todos lados este juego yo quisiera que fuera de pago para que la gente se dejara de a que la gente dejara de sanganería a que la gente dejara de sanganería y fuera más complicado porque que mira que ay dios mio que estrés lo mato en serio mira que tenemos que matar que tengo que matar tres más por por favor imposible contra a esa distancia no puedo matar a nadie es imposible para mí lo más que puedo hacer es intentar coger a dos o tres campeando con el sniper es lo único así que puedo hacer como a ese compañero que estaba por ahí 18 kills si no me equivoco ahí va un compa o suerte si no tener tener suerte le pegué le pegué le pegué y no me lo cuenta a mí 19 me falta un kill con un kill me siento feliz 20 kills para mí en este tipo de sin tirar granadas sin usar el cuchillo 20 kills con esto ah pero yo con la pfg me hago 360 kills que bueno felicidades quiere un premio se lo voy a dar a este por ti y lo sabía que tenía uno al lado pero quería matar a uno de los que estaba más lejos 20 kills no está mal no vamos a llegar a más nada porque ya lo que quedan son dos minutos de partida y ni eso yo creo y exponeo en el peor sitio del planeta tierra claro que sí en serio no le pegué yo juraría que ese era un kill pero bueno que asco sumate lo van a matar no pasa nada ese lleva un tiro no tendrá mucha vida así que yo tampoco tengo mucha vida así que tampoco me quedo sin balas en serio me estás diciendo que me quedo sin balas ahora ya yomo ya 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 tranqui 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 tranquilito no yomo no rompas el televisor ni rompas la computadora este juego no lo vale vamos allá chicos vamos a perder también increíble lo que me faltaba también perder la partida no pasa nada llegamos a 20 kills con esta arma y yo creo que así alguno me puede dar alguna algún truquito o algo que ustedes usan para mejorar su puntería más que practicar porque si yo no juego con sniper por eso que nunca hago partidas buenas con sniper porque es que no me gustan para mí son aburridos la mayoría del tiempo hola ese kill era mío compañero perdóname perdóname lo que te me parece una granada en la mano por lo menos ganamos 20 kills 28 no está nada mal con el sniper díganme sus comentarios díganme sus consejos chicos como puedo mejorar con los snipers la música de campo eso es otra cosa para mí eso no es un sniper eso es un rifle pero bueno así que nada chicos esperemos que les haya gustado y ya saben que si les gustó le penden like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo recuerden 50 likes en el vídeo de mañana en el vídeo de hoy y mañana van a tener partida con la rpk lo dejamos por aquí hasta el próximo vídeo adiós